En el vecino, Portugal, que es nuestro sueño, que Dios nos permita dejar establecida esta obra en Portugal y ver la gloria de Dios en medio de los portugueses, ya se ha ido como 10 meses a nuestro país, a la realidad, pero necesitamos darle más alimento y conseguir aquí un lugar donde podamos alquilar para enviar seguidamente hermanos a hacer trabajo evangelístico y dar luego a establecer la obra de Dios. Como ven ustedes, hermanos, hay mucho trabajo, la mies es mucha, y obreros, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su misa. Finalmente, quiero dar muchas gracias al Señor Jesús por toda su ayuda y su respaldo en el trabajo realizado en este mes. Aunque lo reconozco no ha sido nada fácil, también tengo que decir que el Señor ha estado con nosotros y su ayuda nunca nos ha faltado. Hay unos momentos muy duros en los que pensamos que no podemos cumplir. Pero en algún lugar de la tierra, alguna oración se ha levantado a favor nuestro y sentimos como Dios vuelve a tocar las grises de nuestro corazón y nos levanta para continuar. Estoy convencido, hermano, de que Dios hace grandes cosas así. Y saben que este pensamiento me apasiona, me llevo en el alma como un fuego y quiero transmitírselo, hermano, para que usted también sea parte de este equipo, de este grupo de pastores, de hermanos, que no solamente estamos a la expectativa de que algo grande suceda, sino que tengamos un paso de fe. Amén. Quiero agradecer de manera especial al honorable consistorio de nuestra iglesia en Colombia, en cabeza de nuestro presidente, el hermano Álvaro Torres, a nuestro hermano Vicente Arango, director de la misión de las Trabajas, que ha estado muy pendiente de nosotros. Y su ayuda siempre ha estado incierto. Para apoyarnos, para honrarnos y para ver con vocês. Quiero agradecer también a todas las iglesias en Colombia que nos apoyan en sus oraciones a mi esposa mi amada esposa que la compartió conmigo cada día cada instante hemos logrado un único reino hemos esperado a mi esposa de Dios a mi hijo a mi hijo a mi hijo a mi hijo que nos han sido una tremenda bendición para mí para esto porque la vida ahora es lo que forma para hacer es un ministerio misionero y los hijos mayores son pastores y necesitan el señor y quiero darle gracias a Dios a todo el cuerpo de pastores aquí en España, a la directiva nacional a todas las congregaciones que borran que aportan, que ayudan que evangelizan que trabajan, que transmiten este ministerio a los españoles y también a todos los hermanos que colaboran de una manera o de otra comprando este ministerio por ejemplo, será una dimisión que usted lo adquiera no solamente para aportar para la obra sino para que usted vea donde somos el desarrollo y el trabajo de Dios a todos los hermanos que colaboraron en la realización de este proyecto de este DVD les quiero agradecer al hermano Jim y al hermano Freire y especialmente que Dios los bendiga y a todos los hermanos que Dios les bendiga y les agradezco enormemente su participación porque de una manera comprometida amén gloria al Señor hemos visto como el misionero nos ha dado un pequeño informe de las obras aquí en Europa y sabemos que lo que hacemos no es en vano y con esto quiero motivar a la iglesia a que sigamos orando por cada pastor por cada misionero hemos visto como hay mucho trabajo por hacer en este país y a nivel también nacional internacional hay mucho por hacer y nosotros también podemos ser esos testigos y también protagonistas de lo que Dios va a hacer como decía en el informe no solo ser un espectador de a ver que va a pasar que va a pasar aquí en este lugar sino dar ese paso ese paso de fe decir puede Dios puede usarme a mí y aquí estoy yo para hacer lo que Dios quiera amén quiero que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración para que el Señor sea bendiciendo cada obra estamos en los últimos tiempos y ahora es cuando más tenemos que estar agarrados de la mano del Señor y dispuestos a servirle con lo mejor que podamos ser esos obreros que Dios quiere para aquí aquí en Vallecas amén y vamos a hacer una oración especial y quiero que todos celebremos esta oración con fe y que le digas Señor aquí están mis manos aquí están mis pies aquí estoy yo lo que tú quieras los jóvenes aquí están nuestras fuerzas y nuestros años queremos ser esos obreros de los últimos tiempos que podamos dejar una huella en este lugar amén vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús soberano Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor gracias Dios mío porque tú Dios nos permites estar en este país formar parte Señor de tu iglesia en este lugar gracias Dios mío porque de una u otra manera tú nos has traído hasta este país y aquí estamos Señor porque tú has sido fiel para con nosotros oh Dios mío te rogamos en esta hora eres de culto misionero Señor una vez más te queremos decir aquí están nuestras manos aquí estamos nosotros Señor quizás no tenemos muchas experiencias o mucho conocimiento pero tú eres el que dota de capacidad tú eres Señor el que nos lleva a llorar queremos ser protagonistas de la obra que tú estás haciendo en este lugar queremos traer almas oh Dios a tu redil usa Señor a tu iglesia aquí en Vallecas usa Señor a los jóvenes usa Señor a las damas usa Dios mío a los caballeros estamos en tus manos Señor queremos ser obreros de los últimos tiempos en esta hora gloria a tu nombre en el nombre de Jesús amén aleluya gloria al Señor démosle un aplauso al Señor gloria al nombre de Jesús gracias aplausos aplausos gracias y